¡Suscríbete al canal! No, no, había chicos con graves problemas de delincuencia Y que le pegaban tiros para que se calmaran ¿Qué hace un arma en tu bolso? No, Isabel, ¿me podés escuchar? Sí, quiero saber qué hace un arma en tu bolso Una noche un chico vino desesperado por la culpa y me la dio ¿Para qué se la cuidaras? No, para sacársela de encima, Isabel ¿Y sacátela de encima vos? ¿Por qué tengo que darme un arma? Pero es que no es tan fácil sacarse un arma ¿Qué? ¿Que la vas a dejar en cualquier lado? La puede agarrar otra persona, cometer un delito, ¿no? Pedro, sacame esta arma de mi casa, te lo pido porque... Está bien, yo la sacame, la arma de mi casa ¿Pero me crees? Pedro, esto es muy raro, sacame el arma de mi casa ¿Me crees? Sacame el arma de mi casa Yo la voy a sacar Dígame la verdad, son de tela los cables, ¿no? Sí, los cables son de tela Bueno, mucho piripipí, mucho piripipí, pero... No, tampoco de tela ¿Qué podemos hacer? Sí, ahora no tengo ningún lugar donde ir a comprarlo No, en eso tienes razón, Vanegas Está cerrado todo esto, ahora no lo pueden solucionar Mañana no tenés un trato libre, Vanegas Llámame en el taller y hacemos un tiempo Vale, vale, listo entonces Mire, señora, yo ahora me tengo que ir a hacer una instalación Sí A Burlingham, cuando vengo la llamo y usted arregla con el señor Bueno, está bien ¿Lo parece? Vale, Vanegas, gracias Muchas gracias, por la hora, todo bien Eh, tengo que ir a buscar a mi hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Darío? ¿Qué pasa? Estoy informando a... Andásele, por favor, andásele lo que tenés que hacer Dejátele, no te pongas pegajoso No, pero... Estás ahí pegajoso como una... Viejo Ay, qué macana, ¿no? ¿Qué? ¿Esto? Sí, esto, bueno Más se perdió en la guerra, así que... Menos mal que tenías velas, por lo menos Sí, pero deben ser tuyas, ¿eh? Vos dejaste unos paquetes Qué raro ver ¿Vos sabés muchas velas? Sí, pero no verdes, esas me parece que no son... Bueno, voy a hacer una llamada por teléfono Te duras un segundo No, la verdad, estuvo bien Pero se quedó un poco cortón y con la comida ¿Qué querés que te diga? Mamá, acá, dejá de criticar a Feli Te lo pido, por favor No, me habrás escuchado Hola, mi amor ¿Cómo te fue? ¿Qué novedades? No quiero hablar ahora ¿Por qué? La verdad que no tengo ganas de hablar ¿Qué te pasó? Buen provecho, Matilde ¿Qué pasó? Yo te dije, Feli Yo le dije, ¿viste? Porque es así siempre Le dije, no te enceguezca No te ilusiones Porque después, después se va para abajo Completamente Llamó Héctor ¿Llamó Héctor? Sí ¿Y qué dijo? Que no pude ir a dormir a la casa Porque no tiene luz Pero si voy igual No, 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 mi amor No podés ir igual Porque si no hay luz Viste, no hay agua Y si no hay agua se pone todo Hola Hola, Roxy Vení, vení, Loli Vamos a ver qué quiere la bebita Agitala Agitala bien ¿Qué le pasa a la bebita? Discúlpame Pero estaba mi bebé llorando ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien ¿Qué necesitabas? No, es que quería pedirte disculpas Por lo de hoy Lo que pasa es que Uno no se encuentra todos los días Con una mujer como vos ¿Entendés? Mira, Gustavo Yo te voy a decir una cosa Y tratá de no olvidarlo Si vos querés que nosotros Hagamos algún negocio En el futuro juntos O si querés que esta conversación Siga adelante Por favor, no toquemos nunca más ese tema ¿Está claro? Sí, sí, sí Sí, sí Entiendo, entiendo perfectamente Decime, ¿qué haces esta noche? Le dije a Loli que no venga Porque así, sin luz Me da como cosa a los chicos Le agarran como miedo, ¿no? ¿Sabés qué me parece Que te metí el perro? Pánico, sí Primero el plomero El baño ¿Qué sé yo? Ahora los carros son de tela Mira, este loft No sé Es un karma Sí, es así Es así Menos mal que no te dan nada en la hadera Porque yo soy de hacer Y guardar Porque, viste Como estoy solo De pronto me hago un guiso Me hago El otro día Me hice una torta masculina Menos mal que ya me la comí toda Tenía hielo nada más en la hadera Porque si no Siempre te tomás todo así Con este humor ¿Humor? No, amor Porque no me conocemos ¿Humor? Ahora porque me ves así No sé La verdad No, yo soy un No, qué humor No sé si es humor Es que te tomás la vista No sé La cosa medio como sin complicación ¿Yo? Sí, como que no te haces problema Digamos, me da como que No sé Yo soy tan distinta De pronto Estoy esperando que pase una cosa Esa cosa Eso que progremo Que proyecto Que... Y después la vida me da otra cosa Otro momento Diferente Mágico Y ya No puedo verlo Me parece que Que me pasa Y no lo disfruté Y a lo mejor tenía algo de bueno también Sí, más o menos te entendí Me parece, ¿no? Yo soy medio A veces me quedo un poco Yo, por ejemplo Soy como una carretilla Ladrillo que veo por la vida Me lo cargo Acá en la espalda Y de pronto pasa el tiempo Y siento, mirá Acá a veces tengo como una Como una naranja Como un pomelo Sí, se nota porque tenés la cabeza Es como un cangrejo negro Que se me engancha ahí Que... Mirá como tenés Tendría... Sí, no, estoy un poco... Sí, tendría que hacer este... ¿Eh? No, ¿qué me va a gustar? ¿Sabés cómo me duele? ¿Te duele? No, a veces me despierto así Siento que me tiene agarrado ahí Me está mordiendo un cocodrilo Pero aflojale un poco, eh Sí, un poco ahora que aflojale No Pero no es fácil, ¿sabés? Yo te digo la verdad, mirá Te voy a ser sincero Cuando falleció mi primera mujer Yo quedé viudo Yo sentí que la vida se terminaba ahí Pero claro, lo tenía el negrito Entonces pensé a ser de padre, de madre a la vez Lo tenía que hacer, además quería ser El negrito crecía Y creció bien Tiene sus problemas, pero creció bien Y después la tuve que ayudar a mi hermana Para recibirse de médico, ¿viste? No es fácil recibirse de médico más Nosotros eran una familia humilde Pero pensé que Pensé que la vida iba a ser así Con esa soledad Con esa soledad profunda Con esa oscuridad Y de pronto se abrió la puerta De mi vida, de mi corazón Cuando apareció Roxy A iluminar todos los rincones que tengo ahí ¿Viste? Oscuro, casi muerto, perdido Y ahora volví a cerrar la puerta otra vez Y volví a mirar otra vez la oscuridad Y no tengo ni velas para ponerme adentro Porque la vela la puedo poner en el plato Pero no es una luz de vela la que necesito adentro ¿Entendés? Todo pasa, todo pasa, Héctor Esto también va a pasar Ojalá, mira, ojalá, ojalá Ojalá sea así como decís Ojalá yo, ojalá yo pudiera tener La mirada que vos tenés de las cosas Porque yo te vengo Y pudiese mirar así, ¿entendés? Ojalá Vos tenés tu mirada Y tenés una mirada Muy linda ¿Sabés cómo es tu mirada? Es muy dulce Si te nota en la mirada Estás enamorada Lo encontraste a él Sueña que ya estás casada Cuando por las noches Quieres ser mujer Y llegará la realidad Y te acariciará Y esos sueños dorados Que tienes guardados En algún lugar Donde tú guardas las cosas Que son para dar Si te nota en la mirada Estás enamorada Lo encontraste a él Sueña que ya estás casada Cuando por las noches Quieres ser mujer Que te nota en la mirada Fuerza Que te nota en la mirada Gracias por ver el video.